Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te estoy mostrando el departamento. Muchos me piden que el video lo haga más lento. Este departamento lo tenemos en Tecámac. ¿Qué tenemos de ventaja? Que está frente al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Que está a un lado de la base aérea de Santa Lucía. La clínica 200. Hay escuelas, primarias, secundarias, guarderías. El departamento, como lo ves, tiene dos habitaciones, dos recámaras. Entras y tiene dos recámaras, cada una cuenta con su ventana. Este se entrega con piso pulido en cemento. Este departamento tiene de frente 6.9 aproximadamente. Y de fondo 5.6. Aproximadamente 45.14 metros en construcción. Puede variar dependiendo la ubicación o el departamento que se tenga disponible en ese momento. Por eso es aproximado. Tiene espacio para la cocina. En la parte de arriba se pueden agregar unos gabinetes. La iluminación está bien. Se vive en este desarrollo cómodo. Mi nombre es Fernando Córdoba. Asesor de ventas. Tenemos de este lado el baño completo. Igual cuenta con su ventanal. Se entrega con cerámico en el baño. Cuenta con su WC en color blanco, con su lavamanos, con puertas. Tienes del otro lado el patio trasero o soteguela, como muchos le llaman. Igual viene con su puerta, con su seguro. Aquí se te va a entregar con un boiler. La instalación del gas también. Viene con sus llaves. Tienes su lavadero. Para colocar la lavadora. Este espacio para el ventanal. Igual muchos pueden poner ventanas. En la parte de arriba tienes una buena altura. Para inversión también está muy bien. Para vivir en él también está cómodo. Porque se rentan bastante bien cuando la gente trabaja aquí. Por ejemplo, en la base aérea de Santa Lucía. En el nuevo proyecto de la IFA se rentan muy bien estos departamentos. Esta habitación. En la parte de atrás. Ahí. Llevaría una ventana. Solo que como es una casa muestra. No la colocaron. Pero todos los departamentos vienen en esta habitación con una ventana. Aquí donde está la luz precisamente. Ve el espacio. Un espacio bastante amplio. Cabe sin problemas una cama matrimonial. En este caso fue un individual. Cabe una cama king o queen. También. El espacio para closet va de este lado. Lo pueden colocar. Es bastante espacio. Aquí puedes colocar tu telita. Ya tienes este pasillo. Viene con su puerta para la habitación. Con su llave. Muchos dicen. Bueno y como colocaría yo la mesa. Bueno. Puedes colocar de este lado la mesa. No vas a tener ningún problema. Y tenemos. La segunda habitación. Si gustas ver. Como está la segunda habitación. Igual. Esta ventana es parecida a la que debería de estar allá. Solo como que es casa muestra. No la colocaron. Pero se te va a colocar a ti. Ve el espacio. La altura. La altura que tienes. Los acabados es en color blanco. Enyesado y pintado en color blanco. Buena calidad de la construcción. Aquí puede ir tu tele. O el espacio para closet también. Muchos aquí. Lo que hacen. Colocan. El closet de ese lado. Un pequeño closet. La ventana puede traer este acabado. Con. Este igual. Para que aquí. Sea como tipo macetero. Va a depender. De como. El departamento que tú quieras. Comprar. Hay varias ubicaciones. Mi nombre es Fernando Córdoba. Tenemos departamentos. Y viviendas. Aquí en el Estado de México. En esta ocasión es Tecama. Y. Ves es muestra de. Uno que tenemos. En venta. Plus valía buena. Está en un desarrollo privado. Con bastante seguridad. Hay vigilancia. Dan los rondines. También los de vigilancia. Cámaras de seguridad. Es muy. Se vive muy tranquilo. De este lado de Tecama. Bueno. Más que nada. En este tipo de. De desarrollos. Más información. Mándame un mensaje de WhatsApp. 55 76 87 77 23. No coloco el precio. Porque cambian constantemente. Y muchos se molestan. Los entiendo. Pero mándame un WhatsApp. No te voy a tratar de vender. Algo que no quieras. Solo te voy a mandar el precio. ¿Por qué? Porque seguido cambian. Llega a pasar que me llegan mensajes de hace un mes. Que me dicen. Dijiste que tenías un precio de. De tanto. Y ahorita ya me dices otra cosa. Y no es posible. Por eso no coloco el precio. Y aparte no nos permiten colocar los precios. Porque cambian cada 15 o 20 días. Aumentan. En todas las viviendas de toda la república. Así que. Mejor mándame un mensaje de WhatsApp. Aunque te moleste. Y con gusto te mande el precio. Porque ya me ha tocado que dicen. Es que dijiste una vez este precio. Y ya pasaron años. Jamás. ¿Va? Entonces mejor así lo hacemos. Y disculpa. De antemano que tengan excelente tarde. Y cualquier cosa mándenme un mensajito de WhatsApp. Saludos. Gracias. Gracias.